Música Hace cuatro años yo era lo peor yo era un campeonato que me estaba ubicado de corrupción por una persona que desafortunadamente no estaba en Cúcuta hoy en día esa persona es carnal muy buena políticamente y suma votos es cada cual se acomode a eso nos recuerdo yo yo soy fredentero por eso estoy acá y solamente cobrino, seguiré siendo conservador y el futuro solamente lo puedes decir mi Dios si mi Dios me va a tener a futuro y si no, seguiré siendo un trabajador y que a mí y a quien quiera que por ahora hay un gran esfuerzo le doy cuenta con el futuro primero se preocupó para el 25 octubre y de ahí que queremos avanzar con lo que hay que esperar a la mañana en un cambio de que apoyemos a cambio de una alcaldía y a William Villanizar para la votación de los cantantes que viva el partido conservador que viva Carlos Luna con los queridos amigos que me acompañan saludar al próximo alcalde Carlos Luna que fue Martín Martínez que es precandidato a la Gobernación de Norte de San Pate por el partido conservador y saludarles a ustedes amigos periodistas gracias por asistir y acompañar esta rueda de la provincia en primer lugar le doy la conferencia y agradecer esa decisión que ha tomado Martín Martínez de apoyar la candidatura de la candidatura de Carlos Luna y la gobernación de William Villanizar el equipo de las profesiones reales una decisión que él ha tomado después de hacer un análisis de la situación de la ciudad y del departamento su agregamiento Martín le da una fortaleza a nuestras campañas lo invitamos entonces a que ahora haga parte de de este tren que se que arranca siempre todos los días a las 4 de la mañana y que para a las 11 y media de la noche pero ya ahora este tren tendrá mucho más vagón y mucha más gente a llegar a disfrutarlo con todo el equipo que lo acompañó y que se vincula en este momento a esta campaña esto nos hace tener garantía y seguridad de éxito y la verdad que estamos muy satisfechos también como estuvimos también con la elección de de Goya Caritas y de varios amigos conservadores que se han unido a la campaña de Carlos Luz y que también muchos amigos de Luz nos están ayudando para la gobernación del estado de San Francisco Queda la tarea entonces de lograr vincular a los amigos del Partido Conservador que usted va a ayudar a liderar Martín Queda la tarea de que nos acude con conocimientos para los temas estratégicos de la campaña Queda también todo el trabajo que pueda realizar el PRO de la gente del estado de San Francisco y queremos también en compañía de Carlos Luz y en compañía de Goyo y en compañía de Lucia Martín que equiparnos reunir un equipo fuerte de personas un gran equipo de personas que quieran servir y que quieran ayudar a sacar adelante el público y el público así es que Martín bienvenido a este equipo le damos la bienvenida a usted como conservador que es usted bienvenido al equipo de las soluciones reales y desde este momento a trabajar que ha venido por estas campañas para lograr el éxito el próximo 25 de los julios un abrazo especial y muchas gracias Martín Buenas tardes Creo simplemente que con esta legada de Martín vamos a darle un nuevo impulso a este lleva un trabajo que viene llevando de la mano de Carlos Luz como jefe de Vázquez y mano como jefe de la campaña de Williams y el trabajo que estamos haciendo con Williams como él diciendo y que nosotros estamos concentrados trabajando en panorámico que digo Martín mirando hacia adelante mirando de que forma vamos a liderar todo este proceso trabajando sin intentar atacar a nadie sin intentar pensando que de uno al otro lado lo van a las campañas se van a acabar porque lo van a suspender porque nada aquí estamos trabajando proponiendo que van dos propuestas la gente lo que quiere es soluciones reales la gente lo que quiere va de a tanto sagrado en muchísimos menos en esto estamos pensando por eso resaltar nuevamente la llegada de doctor Martín y en comentarle de manera pura que tú vas a poner con Williams todo este trabajo que usted debe llevar hacia adelante usted sabemos de su capacidad de trabajo de su integridad sabemos que ese trabajo tan importante que usted lo puede llevar a cabo va a ser un apetado en poder llevar todo este proyecto a un final del grupo como es el financiero que queremos para todos los sanitarianos para todos los funcionarios porque ha llegado el momento que efectivamente se inicie una transformación de seguridad para que haya más trabajo para que haya más seguridad y para que haya más obras en el norte del trasero y en las ciudades públicas por todos ustedes muchas gracias y cada vez más fortalecida esta campaña de William Villamizar a la gobernación de Carlos Luna a la alcaldía fortaleciendo el equipo de soluciones reales no solamente llegando amigos conservadores sino también llegando independientes liberales diferentes matices políticas que están fortaleciendo esto que es el proyecto de ciudad y el proyecto de departamento que la gente quiere vamos a resaltar la disciplina el trabajo el talante del doctor Martín Martínez y sobre todo su inmensa capacidad de poder trabajar y ayudar a todo este proyecto creo que eso es lo fundamental y como reitero la llegada de miembros muy importantes del partido conservador que están convencidos que este es el equipo de las soluciones reales el equipo que realmente le interesa al norte de Santander para sacarlo adelante y a la ciudad de Cúcuta ¿cómo recibe esta nueva decisión del doctor Martín Martínez en torno a su campaña? con mucha alegría con gran expectativa y con optimismo recibimos el apoyo y el acompañamiento y el respaldo que ha dado Martín Martínez hacia nuestra campaña la gobernación y obviamente también la campaña de la alcaldía de Carlos Luna me parece que esta decisión fortalece además nos abre un espacio grande dentro del mismo partido conservador de personas que todavía estaban indecisas y además nos genera un fortalecimiento al equipo porque habrá otra persona que va a salir con la misma propiedad a los municipios a ayudarnos a hacer la campaña y la tarea parece que es indudablemente un gran aporte hacia nuestra campaña ya viene también la adhesión de otros amigos conservadores pero lo haremos en su momento pero me parece que lo que significa eso es que no están conformes con la otra campaña y poco a poco se van a seguir sumando a lo nuestro que está fuerte que sigue creciendo y que va a ser un proyecto ganador es un golpe de opinión muy fuerte porque es una persona que participó en el proceso de la escogencia del candidato y esto debilita el partido conservador Martín Martínez coordinará todo el equipo de conservadores con William Villanizar estuvimos en Villa del Rosario y los patios un trabajo muy fuerte con los candidatos a la alcaldía que hay y sus equipos de concejales de la misma forma hemos avanzado en el área metropolitana de Cúcuta y en Cúcuta específicamente en sus barrios vamos a seguir trabajando este fin de semana visitaremos el municipio de Lourdes estaremos en el Zulia estaremos en San Cayetano y continuaremos la tarea aquí en Cúcuta yo quiero dar un mensaje de esperanza de fe de alegría de que continuemos en esa tarea que llevamos que va muy bien y que las cosas van a terminar el 25 de octubre en un proyecto ganador que nos vemos en el próximo